Yo sé que las adaptaciones suelen tomarse bastantes libertades a la hora de hacerse, sin embargo, esto ya es ridículo. Your Robot, escrita por Isaac Asimov, no se parece en nada a la película protagonizada por Will Smith. Y no digo que la película de Will Smith sea mala, yo la disfruto bastante, pero es que, verán, Your Robot de Isaac Asimov es un conjunto de relatos sobre la vida de robots extraordinarios que hacen cosas fuera de lo común en un mundo que se está ya acostumbrado a ellos, pero que aún hay cosas por seguir investigando, seguir aumentando, y de hecho este es el hombre que crea las leyes de la robótica, las tres que ya conocemos y que, bueno, en tantas otras historias hemos visto. Sin embargo, el libro no fue adaptado fielmente ya que en esta versión con Will Smith tenemos un drama policial con robots que se salen de control. Detectives, balazos y todo ello, y no está mal, es algo divertido, pero no se parece en nada. De hecho, ya que lo mencionamos, hace poco Apple TV adaptó la fundación, una adaptación que sí se parece más a lo que nuestro escritor Isaac Asimov tenía en mente, así que quizás en algún momento podamos tener una adaptación más fiel de Your Robot. Bueno, un hombre puede soñar.